¡Hola a todos! ¿Cómo se siente? Gracias por ver este video, hoy vamos a conocer algunos signos de puntuación, vamos a ver cómo se dice coma, punto y coma, guión bajo, guión normal, paréntesis, corchete, vamos a ver cómo se dice todo eso en este breve clip en el día de hoy. ¡Gracias por ver el video! ¡Underscore, underline! Cualquiera de los dos podemos usarlo para decir guión bajo. ¡Underscore or underline! Esos son los signos de puntuación más conocidos. ¿Ok? Lo lees varias veces, lo vas mirando para que te lo aprendas, no tienes que poner el significado en español porque ya te lo estás viendo ahí, coma, period. Aquí hablando de period, para gramática decimos period, el punto. Pero para matemática decimos point, five, point, five. Five, point, five. Ahí sí decimos point, así, point. Pero para gramática decimos period, para matemática, point. Y para correo electrónico, lo habíamos visto anteriormente, pero te lo refresco. Decimos superman at gmail.com. Aquí decimos point, aquí decimos point. Aquí decimos para la arroba at. Y para el punto, ni decimos period, ni decimos point. Decimos dot. Se dice dot. superman at gmail.com. At dot, repeat, superman at gmail.com. Ok? That's all for today. See you next class. Goodbye.